Se hace la misteriosa, quiero ocultarme las cosas Pero yo la descifro a mi caja de Pandora Con una miradera la pongo nerviosa Ay, 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 ella sabe que la quiero pa' mí Pa' mí Y yo te quiero hacer feliz, darte lo que a lo mejor ayer no te di Tú eres todo para mí, para mí, para mí, para mí Vale, mami, vámonos, que me está esperando en la habitación Te voy a dar el calor que él no te dio Ay, 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 ay Bebecita, te quiero besar Ay, 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 ay Bebecita, te quiero besar Ay, 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 ay Bebecita, te quiero besar Ay, 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 ay Bebecita, te quiero besar Todo tú con tu forma de mirar Esos ojitos alchinados me hacen delirar Ey, yo no me quiero escapar Ay, bebé, ¿cómo me quedo acá? Que no, que no, que no, que no, que no paramos En la cama nosotros nos matamos Ey, estamos fusionados de boca con la mía Hacen un escándalo y yo te quiero hacer feliz Darte lo que a lo mejor ayer no te di Tú eres todo para mí, para mí, para mí, para mí Dale, bebé, vámonos, que no estás llegando la habitación Te voy a dar el calor que ya no te dio Ay, bebé, bebé, te quiero besar Ay, bebé, 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 te quiero besar Ay, bebé, 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 bebé Número, que no, que no, que no paramos En la cama nosotros nos matamos Ey, estamos fusionados de boca con la mía Hacen un escándalo Pa' que yo voy Donde quieran Y como quieran papá Pero ahí a otros dos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.